¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, hoy me duele un poquito la muela, ¿sabe usted? Mire, señor juez, yo conozco un remedio que es muy bueno. A ver, ¿cómo es el remedio, juez? Mire, coge unas hojas de salvia, le agrega unas gotas de limón y un poquito de jugo de raíces de guayaba. Y entonces hace unos buches y ya verá usted. A ver, espérese, ¿usted me dijo salvia? Salvia. ¿Limón? Limón. ¿Raíces de guayaba? Raíces de guayaba. Y luego se hacen unos buches. Correcto. ¿Ese remedio no sirve? No diga eso, señor juez. Mire usted, si yo tenía un caballo que le daba ese remedio cada vez que le darían las muelas y yo era un tiro. Ya me cuenta, roca. Veinte pesos de multa por compararme y mandarme medicina que se le dan a los andanales. Dáense la boca. Veinte pesos de multa. Está bien, señor juez. Es atrevido. Y hágame el favor, llame a los complicados. ¿O qué casos tenemos hoy? Hoy tenemos un acusado de ocasionar daños y perjuicios. ¿Daños y perjuicios? Sí, señor. ¿A quién fue el que ocasionó los daños? A un ciudadano. ¿A un ciudadano? Sí, señor. Llámeme a los complicados en este ciudadanicidio. La incendina, señor juez. ¡Los María Ananina! Aquí, como todos los días. Hágame el favor, pase y sitúese allí. Sí, señor juez. Se va llamando, secretario. Rudecito, Caldeira y Escodiña. ¡Presente! A los pies de usted está al suelo. ¿Y cómo fue el que dijo? Digo que a los pies de usted está en una tarima de madera para que estén calentitos. ¿Está usted contento? Sí, muy contento. Póngale diez pesos de almuerza para que siga más contento. ¡Y párese allí! Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Facines! ¡A la manera! Buenas. Muy buenas. ¿Ya yo me voy a saludar a usted? No, señor. Me acaba de saludar ahora mismo. Ah, sí. Bueno, entonces... Rudecito. Pero usted con boina. Sí, señor juez. Yo nunca lo había visto usted con boina. Bueno, pues ya me acaba usted de ver. Bueno. Está muy bien. Así que quítese la boina, por favor. No, no. Eso sí que no. De ninguna manera. ¿Cómo que no? Usted no sabe que está usted en un juzgado y que tiene que respetar al juez. Quítese la boina. No. No, mire. Va a tener que matarme, pero no me la quito. Mire, señor juez. ¿Usted me facilita que yo le dé la explicación? Sí, sí. Explíqueme, explíqueme. El problema de Rudecindo es que Tres Patines lo ha pelado al cero. Y al pobrecito le da mucha pena que lo vean así caldo, señor juez. ¿Con que lo pelaron al cero? Sí, señor juez. Porque no había un número más bajo. Y fue el p*** sin vergüenza. Este. Por eso precisamente lo traigo yo aquí. Para acusarlo por eso. Usted no me puede acusar a mí de nada, Rudecindo. En la vida me puede acusar a mí. ¿Qué le pasa? Que le diga la intención de... No, señor. Ninguna intención, pero hable bajito. Ok. Pero yo quiero que usted sepa, señor juez, que yo en este caso soy rinoceronte completamente. ¿Cómo rinoceronte? Rinoceronte, que no he cometido... ...delito, chico, que no... Que soy inocente. Tú también, tú no lo... No, señor. El inocente no es usted. Ya lo ve que se nos sabe. ¿Qué dices? No, señor. Digo que usted dice que es inocente. Inocente soy yo. Pero a lo mejor no es inocente. Ah. Bueno, usted... Miren usted, señor juez. Usted me deja que yo me salte la barba. Oiga, oiga. Cuidado. Cuidado. Aguártalo. Que la tengo sentenciada. Es lo que ha hecho este hombre. El hormigo no tiene nombre, señor juez. Bueno, yo lo comprendo perfectamente lo que haya hecho él. Pero usted tiene que quitarse la boina. No. No, señor. No me la quito. No se la quito. No, compadre. No me la quito. Diez pesos de multa. ¿A mí qué me importa? Veinte pesos de multa. Bueno, me va a tener que fusilar. No me la quito. Cincuenta pesos de multa. Un momento. Un momento, señor juez. Un momento. Y no se enfade. Hombre, no se pone usted tan serio que se ve usted muy feo. Cuando se enfada parece que tiene la cara de un pie descalzo. Que se quita la boina o no se la quita. Hola. Bueno. Bueno. Ya. ¿Qué? Se hizo una raya ancha al medio. Oye, tú lo miras así de aquí. Y es un campo de aterrizaje lo que tú quieres. Oye. Cuidadito. Echa. ¿Cómo vas a venir a amenazarme a mí esa poma? ¿Qué va a un cacuchillo usted? Ese hombre me quiere asesinar, chico. ¡Selesto! Vamos a ver, nananina. Usted tiene que saber qué fue lo que pasó aquí. Cómo no, señor güey, cómo no, ¿eh? El asunto es que Tres Patines está trabajando ahora en una barbería de un amigo mío que yo misma se lo recomendé. Sí, de Quintima Meluco, chico. ¡No! La peluquería de Quintima Meluco que ella me recomendó. ¿De Quintima Meluco, señor? Es dueña de la peluquería. No, hombre, no, que no se llama así. Señora, ya usted me explicó. Me contestó lo que yo le pregunté. Cállese la boca. Está bien, señor güey, ya. Pónganle 50 centavos de mocha. ¡Silencio! Así que, barbero, peluquero. Sí. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No, no, yo no me estoy riendo. Es que yo soy así, ruiseñoso, así es. Ruiseñoso. De nacimiento, sí. Venga a casa, papi. ¿Usted, por una casualidad, conoce ese oficio? El oficio yo lo... Sí, ¿cuál oficio? ¿Cuál oficio? ¿Cuál oficio va a ser el de peluquero, el de barbero? Bueno, el de barbero yo... Ay, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Ah, no lo conozco. No. ¿Seguro que usted no lo conoce? No lo conozco, te lo estoy diciendo, chico. No, chico, ¿qué es eso de que te lo estoy diciendo? ¿Qué es eso de que te lo estoy diciendo? ¿Te vas a dedicar el juicio a mí ahora, chico? Se lo tengo que dedicar porque usted me está faltando al respeto. Usted tiene que saber que tiene que tratarme de usted o de tú. Yo no tengo confianza de contigo. No, señor. Eso te digo, que no tengo confianza de contigo. Por eso mismo. Y me voy a dar con esto en la cabeza. Cuidado, chico. Me lleva de una uña. Bueno, pues, déjese tranquilo. ¿Cómo está usted trabajando en una cosa que usted no conoce? Bueno, porque es que hay que trabajar de algo. El mismo consejo que tú me das a mí. ¿Comprendes? Para ganarse el sustento cotidiano de todos los días, chico. Pero trabaja en otra cosa. Pique piedra. Rompa la calle o lo que sea. Pero no en una cosa que usted no conoce. Sí, chico, yo te voy a decir. Mira, en el comercio mío como barbero. No, es. Lo siguiente. ¿Qué pasó? Yo llegué a la botica, digo, a la botica que está al lado de la barbería. ¿De la peluquería? Pidiendo trabajo para fregar pomo. Me dijeron, no, vaya a la peluquería de al lado. Que es la de Quintín Mamalucos, que te digo yo. Sí. Y entonces llegué a la peluquería. ¿Comprendes? Y ahí el asunto ya, tú sabes cómo no se desarrolla. ¿A qué vamos a andar? Para quitarte el brillo de la cara, porque tiene la nariz, óyeme. Es un brillo tremendo, ¿eh? Ven mañana por aquí para hacerte los bucles. Para ver si te hago un rizado permanente. ¿En qué horqueta es que tocas tú? ¿Cuál horqueta estás tocando tú? Con los Beatles, con los Beatles. Ya está completo ya. Son tres pesos, ¿oíste? Cuando se va a pasar por aquí le va a liquidar mañana. Que su papá me va a liquidar mañana. Bueno, deje el saco aquí cuando su papá me liquide, entonces se lo doy. Padre, esta barbería va a quebrarle a bordo, pasajero de segunda clase. ¿A usted es el que le sigue después? Arriba. Esa es la cosa. ¿Qué quiere que le... Mira, a mí me lo hace largo de arriba y corto de los lados. ¿Cómo? Largo de arriba y corto de los lados. ¿Usted no está equivocado? Yo nunca me equivoco y cuando me equivoco rectifico. Yo se lo digo porque si yo me equivoco después no puedo rectificar, compadre. Bueno, bueno, ya basta de palabras a trabajar. Mucha conversación. Está bien. ¿Está cómodo ahí? Bastante cómodo. Está cómodo ahí. Mira para eso. Entonces, por fin, ¿qué quiere que te haga primero? Mira, vamos, comienza resurándome primero. Una que lo rasure primero. Está bien, no hay problema por eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? Un momento, ¿me vas a resurar o me vas a enterrar? Lo voy a ponerle el paño, pero es que usted es corto de percueso, chico. Pero ya parece el velorio. Es velorio, estate tranquilo, chico, estate tranquilo. Y no te muevas así con esa agitación que me vas a desbaratar el sillón, chico. Este es un sillón de medio uso. Esto es de medio uso, hermano. ¿Tú te gusta Isabelina en el pelo? ¿Qué si te gusta Isabelina en el pelo? ¿Qué es eso? ¿Era brillantina? ¿Brillantina de esas, sí? No, 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 nada. No te gusta nada. ¿Cuánto te llamas tú? Yo me llamo Agustín... ¡Aúl! ¡Padre, chico! ¿Pero qué pasa? ¿Para qué me echas en la boca? ¿Para qué abre la boca, gobernador? ¿Para qué me preguntas? ¿Qué le pregunté yo, chico? ¿Me estás preguntando que cómo me llamo? ¿Y a mí qué me importa cuando tú te llamas? Es que yo me he pedido Delgadillo. ¿Delgadillo? Delgadillo con ese tronco. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? ¡Hombre, por Dios, chico! Tiene que ponerte a grieta. Tiene que ponerte a grieta para que abargas un poco, chico. ¡Oh! ¿Te ha feito las cejas también? No, las cejas no, nomás el bigote. ¿Pero quiere que te saca los pelitos de la nariz? Los pelitos de la nariz. Bueno, con cuidado. ¿Dónde habré metido yo el alicate? ¿Tú lo cogiste? El alicate y de sacarle los pelitos de la nariz, ¿eh? ¡Oh! Voy. No, 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 no tenga miedo, no tenga miedo. Y ahora ya tú sabes, oye, ya tú sabes, encomiéndate a Dios. Encomiéndate a Dios. Porque yo soy, oye, a mí me da alergia ver la navaja cuando corta el pelo. Y siempre ha feito a la gente con los ojos cerrados. Yo creo que mejor me quedo sin... Usted se queda ahí. Usted se queda ahí porque, oígame... No, se tranquilo. Ahí está. La misma cosa de... La misma cosa de... De cuando... Ahí está. La cara te tiene que sonar igual que esto. Si no, la navaja no corta bien. ¿Oíste? Vaya. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Espera, espera, estáis aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ¿qué es esto? ¿Qué has hecho, hombre? ¡Qué? Es que me cortaste, me cortaste. Yo me corté. No se vayan. No me corté. No me corté, me corté. No, ¿qué la has cortado de una hija? Mierda, que estirad aquí, ahora te las voy a coser. Dándome la hija. Yo estoy preparado siempre para toda otra cosa. Mira, con hilo de chininca te las voy a coser. Eso es fácil. ¡¿Y tú sabes eso?! Porque no voy a saber de esto, chico. ¿Tú sabes la cantidad de orejas que he arrancado yo en esta semana? Estarte tranquilo, estarte tranquilo que te voy a cocer la oreja. ¿Qué? Que la voy a cocer. A ver que te voy a dar la punta de la raíz. ¡Ay, ay, ay! 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 Y dígame, Tres Patinos, ¿cómo es que se siente ahora el gordo? Bueno, el gordo se siente, vaya, de lo más bien, como pudiéramos decir, comprende. Pero como que le cosí una oreja para atrás, ahora te oye la mitad de la cosa al revés, comprende. ¿Al revés? Sí, te lo oye al revés. Vaya, atrasado, quiero decir. Atrasado, señor. Sí, sí, sí. Y además de eso, como que tuve la suerte, o mejor dicho, la desgracia, de coserle la oreja con un hilo de un pamalote de eso, ¿te da cuenta? Ahora que a veces hace un poco de aire el gordo se quiere, oye, salir volando. No me digas. Sí, y eso me está pesado. No me digas. Así que, el gordo, entonces, se quiere, se... Se quiere salir volando. Y eso que ya tú, sin rabo ni nada, como si fuera un pamalote. Bueno, muy bien, muy bien. Y después que usted terminó con el gordo, hizo así y peló a rudecitos. ¿Peló a rudecitos? No, peló, no. Pelé. Pelé a rudecitos, sí. Pelé a rudecitos. Pelé a rudecitos, sí. Pelé a rudecitos, sí. Porque el que tenía vallas en esta palla, cuando vi que le cortó la oreja al gordo, salió huyendo. Ah, sí. Y entonces me cayó a rudecitos. Pero a rudecitos yo le hice lo que él me mandó que hiciera. Lo que me mandó que hiciera. ¿Qué está diciendo? Este atrevido, hombre. Yo no le mandé a usted a hacerme nada. Silencio. Silencio. Silencio y contésteme a mí. Ya fue callado. Usted hágase de cuenta de que aquí no hay nadie. Usted me está... No hay nadie. Yo soy el loco aquí. ¿Hay alguien ahí? Hombre, yo... Póngale 10 pesos de multa a este señor. Pero oye, yo... 20 pesos de multa. Pero yo te estaba diciendo... 50 pesos de multa. Es que yo el asunto del... ¡10 pesos de multa! ¿Qué le parece? ¿No le ha gustado? ¿Eh? ¿No le gusta? No, no. Me plazo ahí. Me plazo ahí. Así que... Dígame, Rudercito. ¿Qué fue en concreto lo que pasó? Ah, pues... Pues nada nutritivo, magistrado. El asunto es que yo soy presidente de una sesión de recreo y adorno de la sociedad denominada El Sevillano Ausente. Muy bien. Muy bien. Pero usted me quiere explicar qué tiene que ver todo eso del sevillano ausente con este caso que estamos tratando aquí. Lo que tiene mucho que ver. ¿A lo que sí? Pues claro. Porque mire usted, deseando yo de lucir como una persona purcra y elegante, guapo, simpático y un hombre en toda la extensión de la palabra, pues decidí de ponerme en manos de un cícaro, un barbero, un peluquero, de eso, ¿no? Y así pelarme yo como era debido y presumí yo como presumen los hombres, ¿no? Entonces, para mi desgracia, me encontré aquí con Nananina. Óigame, ¿y usted puede saber por qué, pa' su desgracia? Ah, porque usted fue la que me recomendó a que me pelara el sinvergonzón este de tres patines. No, no, claro. Usted me dijo a mí, Nana, yo quiero un barbero barato. Y a la verdad que tres patines cobra muy barato, chico. Yo pelar bien, óigame, no pelo bien, ¿no sabe? Aunque me esmerilo bastante haciendo el trabajo. ¿A usted se esmerila? Que me esmerilo, que vaya claro. Me esmero, me esmero. ¿A mí es el que es lo que es? ¡No, señor! Usted es el que se esmera. Sí, yo que sí, me esmerilo bastante, pero más barato que yo, eso sí es verdad que no hay quien cobre. Bueno, señor juez, acuérdese usted que el tiempo es oro, ¿eh? Y vamos arganos, arganos, ¿verdad? ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es usted para mandar a los juez a hacer lo que quiera usted que haga? Hombre, yo soy un hombre que... Póngale diez pesos de bolsa. Bueno, no te vuelvas a poner pesado. ¿Qué es eso, pero cómo me vas a tratar de... Póngale diez pesos. Yo no sé qué es lo que es pesado, porque... A ver, usted, nananina, hágame el favor. Explíqueme usted cómo sucedieron los hechos. Pues verá usted, señor juez. Yo le dije a Rudecindo que lo iba a llevar a un barbero amigo mío. Y entonces Rudecindo me dijo... Pasa, Rude, anda, ven. Pero, nananina de mi arma, ¿está posible que me atrae usted para que yo me corte el pelo? Usted me dijo a Rudecindo que quería cortarse el pelo sin que le costara caro, ¿no? Y este es el lugar indicado para que usted se corte el pelo, chico. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Que Dios nos coja con pesado. ¿Me patines? ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Mira, le traigo un cliente para que le cortes el pelo. Ah, bien, 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 bien. Sí, pero antes quiero yo saber cuánto me va a costar, ¿eh? Bueno, aquí tú sabes que en esta peluquería, óyeme, trabajamos con una jirafa alta. ¿Cómo la jirafa? El precio que se puede ahorrar. No, viejo, esa es la tarifa. No, tarifa es el animal del peco, esa es la rueda. Esa es la jirafa. Mira, yo tenía equivocada a esos dos individuos, ¿verdad? Qué parida. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la jirafa, eh? La tarifa. Vaya, por tratarse de ti, que viene con una nanina, que es como si fuera mi hermana. Ahora le vive la gracia. Cinco pesos. Cinco. Ni para ti ni para mí. Cinco pesos. Hombre, no me podía hacer una rebajita, no me lo podía dejar por cinco centavos. Ajá, ajá. Ahí está la cosa. Eh, eh, eh. Oye, por el precio no vamos a pelear, esto es como si fuera tuyo. Muy bien, hombre, muy bien. No me siento aquí a esperar. Se va a pelar, se va a pelar, se va a pelar. Sí, sí. No hay problema. Pero es un pelado gracioso, ¿eh? Porque quiero un precio millón. No, no me peiné, no me peiné, hombre. No, no me peiné. Yo lo que quiero es pelar. La, 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 la. La, 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 la. Qué bonito huele al sol. No, no me peiné, hombre. ¿Eh? No me peiné, yo lo que quiero es pelarme. Pelar, la, la, la. Entonces ya tú sabes. No quiere nada especial, no quiere nada especial. No, 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 no me peiné, hombre. Que no me, no me peiné, hombre, no me peiné. Sí, está bien, sí. Ah, y le ruego además que no me deje ni un pelo encima, ¿eh? Está bien, está bien, sí, no hay problema. Vamos allá. No, 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 no. No, no, no. ¿Y así, señor juez, sucedieron los hechos? Oye, ¿y por qué ustedes no fueron a otra barbería? Mire, señor juez, el problema es que Rudecindo es muy agarrado. Y en todo quiere ahorrar. El asunto es que usted fue a pelarse con tres patines. Y tres patines lo peló a rato, ¿no es eso? Bueno, yo lo pelé así porque él me lo mandó, señor juez. Ya le trae vuelta a la noria, hombre, que yo no le mandé a usted nada. ¿Y tú me lo ha mandado? ¿Qué ha hecho? No me griten aquí en el lugar. Hombre, cuando tú me dijiste a mí, yo dije que no te peinara más, ¿te acuerdas? Que yo te dije a ti, usted tiene alguna frasiología que te discarte. ¿Qué fue que me dijo usted a mí? Me dijo, lo que le recomiendo es que no me deje un solo pelo encima. ¿No te acuerdas que lo dijiste? ¿No te acuerdas que lo dijiste, Rudecindo? Momento, momento, momento. ¿Usted está amenazando? No, chico, es que yo lo miro así para vaya, para dar cuenta. Yo creo que aquí hubo una confusión. Usted, Rudecindo, le dijo a Tres Patines que no le dejara un solo pelo encima. Sí. ¿A qué pelo se refería usted? Hombre, señor juez, yo me refería a los pelos esos que le caen a uno por encima de la ropa después de que lo apelan y lo afeitan a uno en la barbería, hombre. Y usted, Tres Patines, ¿qué pelo fue que usted entendió que le dijo a Rudecindo? ¿Pero qué quiere usted que yo entienda, señor juez? No, no, no haga de mal, ¿eh? Usted es una persona decente. Trate con delicadeza. Vaya, vaya, yo soy del oficio igual que yo, ¿te acuerdas? No, si tú eres, no, si usted... Si usted es del oficio, usted llega un cliente, ¿oíste? Llega un cliente y se te asienta. Oíste, y ese cliente te dice a ti, oígame, lo que le recomiendo es que no me deje un solo pelo encima. ¿Qué tú entiendes? ¿Tú qué eres? ¿Qué pasa? ¿De los pisos? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Oye, que yo mismo me toco y me llevo, oíste. Entonces, claro, ¿qué creo yo? No me deje un solo pelo encima. Yo creo que es en la cabeza. Ah, sí. Cogí la locomotora que tengo ya ahí. Oíste, pero venga, venga, venga. Espérese un momento. ¿Y usted, Rubecito, no se dio cuenta de que lo estaba pelando a rape? Yo que me voy a dar cuenta, doctor. Si es que resultó todo tan rápido, fue tan rapidísimo todo, que ni cuenta me he dicho de lo que había pasado. Así es que aquí, lo que hay que pasarme es daño y perjuicio porque este señor me ha dejado a mí la cabeza que parece un espejo. ¡Alga, alga, alga, alga! ¿Quién es usted para decir eso aquí? El que tiene que decirlo soy yo. Yo soy aquí el juez. Sí, sí, sí. ¡Justicia, doctor! ¿Está bien? ¡Justicia! ¡Pedalla, fita! ¡Justicia! ¿Qué tengo que pedir, justicia? Que me han hecho abandonar mi establecimiento, ¿comprende? Y venir aquí una... ¡Silencio! ¡Silencio, los dos! ¿Cuáles? ¡Cállense, los dos! ¡Silencio, los dos! ¡Vamos a visitar a la gente, chicos! ¡Cállense la boca! ¡Silencio! ¡Tomen otra, secretario, que voy a dictar sentencia! ¡Venga la sentencia! Los rubecinos no tienen lo que exige razón, puesto que su explicación poca lógica mantiene. Pero usted, Tres Patinito, por pelar sin ser barbero, que cumpla seis meses quiero en la cárcel del distrito. ¡Silencio, los dos! ¡Ay, no te desesperes! ¡En cuanto llegue, Laura, bolitos, y que hará suelta a ser! ¡Mira, siéntate ahí tranquilita, eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Tremenda fiesta! ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? ¡No se casa nadie! ¿Nadie? ¡Es el cumpleaños de mi sobrina! ¿De macieta? ¡Sí! ¡Macieta, hija mía! ¡Felicidades! ¡Feliz! ¡Está fue ahí, própero año nuevo! ¡Ay, mi deseo es que llegues a cumplir cien años y que yo asista a toda la fiesta que tú ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, está bien ya! ¡Está bien ya! ¿Qué piensa usted vivir doscientos años como los elefantes? Bueno, Angelita, no se olvide que estamos viviendo en el siglo del trasplante. Sí. Y habiendo refacciones para la persona, la vida se hará interminable, por decirlo. ¡No se refiere, verdad! Pero usted siga durmiendo de ese lado, que se va a despertar con tremenda punzada en el hígado. La planta también. La planta también. Yo creo que ahí no. Bueno, ¿por qué no le hacemos mano a la golosina esta ya, papá? Oiga, eso, todavía estoy esperando a los invitados, señor. Invitados. Bueno, aquí no se espera por nadie, ¿eh? Abuelito, hay que esperar. Y yo repito que aquí no se debe esperar por nadie. Por nadie, por nadie. Yo estoy de acuerdo con el caballero. Estoy de acuerdo con el caballero, yo. Venga, ¿eh? ¿Usted quién es y quién me invitó a esta casa? ¿Cómo que sí me invitó? Bueno, yo pasé, vi la casa alumbrada y colé. Ah, ¿qué coló? Sí, claro. Y como que yo vivo como a nueve cuadras de aquí, más para adentro, ¿comprende? Si nueve cuadras más para adentro, entonces vive usted en la selva. Casi, casi. Porque ya nosotros estamos de tirar muy lejos de la civilización. Así mismo es. Bueno, con decirle que yo soy el único, el único tranquilino que vive en esta colonia. ¿Por qué no tranquilino? ¿Será inquilino? Sí, inquilino, sí. El único, el único. Sí. Una cosa tremenda. ¿Inquilino le dije? Sí, inquilino. ¿Inquilino? ¿Sí? ¿Puede usted? Sí. ¡No hay nadie que llegue mal! Ya para empezar. Y esta gente no acaba de llegar, abuelo. A esta casa cuesta trabajo llegar y de noche está muy lejos. Aquí no hay más remedio que no la localizan. No, no, no. El que no sepa bien el camino, óyeme, se pierde por ahí. Y eso sí es verdad, porque esto está en el fin del mundo. En el fin del mundo. La suerte mía sabe que es que yo me conozco todos los verigüezos y todos los trucos del camino. Bueno, y además de eso que tengo automóvil, tengo un automóvil del 68. Eso que es una gran ventaja. Sí, del 1868, ¿eh? Oye, es una gran ventaja. Y además que estoy trabajando en el alquiler, estoy trabajando en el alquiler. Muy bueno, muy bueno eso. Sí. Muy buena. ¿Cómo estás? 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 Oye, pero dónde te has llegado, muchacha? Oye, me tenemos tres horas perdido. Sí. Imagínate, el taxista que nos trajo acabó por dejarnos a más de dos kilómetros de aquí. Sí, claro. Quedó el regresarnos, pero lo dijo que ni por mil pesos. ¿Ah? Ah, pero por eso no hay problema. Acá el señor Tres Patines tiene un carro allá afuera. Sí. Y terminando la fiesta, pues lo llevará. ¿Cómo es la volada? ¿Cómo es la volada? Que cuando termine la fiesta, yo quiero que usted deje a estos señores en la puerta de su casa. Sí, hombre, ¿cómo? Para mí ha sido una gran satisfacción. ¿Cómo es? Una gran satisfacción. Oiga, oiga, yo no cinto años. Yo no cinto años. Bueno, dígame una cosa. Sí. ¿Cuánto me va a cobrar usted por el viaje de esta gente? No, no, bueno. Bueno, descontando la espera, porque hay que esperar a que acabe la fiesta. Sí. Y descontando después el pedazo de papel y el refresco que me vaya a tomar y eso, 40 pesos. ¿Está bien? Ah, también, chico. ¿De cuándo me voy a dar el dinero, eh? Pero después, ¿cuándo? Después, cuando se termine la fiesta. Antes de salir de la fiesta. Claro, bueno, ya saben, de una vez con esto. Sí, vamos a darle machetado ya a esto, chico, para acabar con esto, chico. Ya estoy loco y me quiero yo acostar, por favor. Bueno, y a todo esto no me se llama quieta. Laura, estás ciega, mirad aquí. ¡Makieta, felicidades, maquieta! Oiga, si es una perra a la muerte, de verdad. ¿Sí? Digo yo, que si es una perra a la muerte, oiga, ¿qué clase de chifrecito es esto? ¿Qué chifrecito es de qué chifrecito? ¿Usted quiere disfrutar de la fiesta o quiere que lo saque a patadas de aquí? ¿Saque qué? A patadas de aquí, señor, píjalo, ¿sabe? A patadas. Ah, Carlos, ya está quieto. Vente para acá. Sí, sí, ya está bueno. Lo dije como una gracia, chico. Lo dije como una gracia. Qué gracia. Dejen lo que le dé un guantazo para que se acabe esto y una vez, ya. Bueno, está bueno ya, por favor, ¿eh? Como una gracia, lo dije. Oiga, señor, silencio. silencio maqueta ven primero tienes que apagar las bolitas ayúdame por favor ahora ¿cuántos años cumplió la niña? quince señor mira para eso ¿qué? quince chicos ¿no le gustó? no, sí está bien es nieta suya sí señor sí bonita la nieta de verdad muy guapa sí va viejo maqueta felicidades mija felicidades ya está bien ya está bien yo sé que está bien pero bueno va a estar bien bueno ya está no 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 maqueta que agente espérate primero tiene que apagar la velita cantarse la fila y después entonces ayúdame Laura por favor ay esta niña maqueta ni hoy que es el día de su cumpleaños de los quince yo no sé pero para qué rayos le den una fiesta a una sordo muda de esta que no oiga señor ¿estás viendo mi sobrina? oiga señor que chistecito me ha pasado de castaño gracias chico bueno vamos vamos ahora cuidado cuidado a mi obede vamos a mi obede a mi obede tuyo a mi obede tuyo a mi obede tuyo ¡Un tremendo caso! ¿Qué tal, cómo se siente usted de salud? Mal. Digo, ¿qué día es hoy? Hoy, sábado, domingo... Ah, hoy es martes. Martes. Entonces me siento bien. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver los días de la semana con su salud? Bueno, que yo sepa nada. ¿Y entonces por qué se siente bien los martes? ¿Porque a mí me da la gana? ¿O es que yo no me puedo sentir bien cuando a mí me da la gana? Que se puede morir también el día que quiera. Ah, ¿cómo dijo? Que se puede morir también el día que quiera. Sí, usted cree, ¿no? ¿Por qué usted no se pone 50 pesos de multa? Porque no me da la gana. No le da la gana, ¿verdad? Póngase 100 pesos de multa que te lo mando yo. Ya, 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 parlo de 50 pesos. Dígame qué caso tenemos hoy. Enseguida, Jesús. Un chofer acusado de estafa. ¿A quién estafó ese chofer? A la nieta de don Abundio. Dame a los encartados en ese abundicidio. En el acto, señor juez. Ángela Soribia Mercado. A la nieta de don Abundio. A la nieta de don Abundio. Sigue llamando. Polito Abril y Mayo. Presente, señor magistrado. Sigue llamando. José Candelario Tres Patines. ¡A la idea! ¡A la noticia! ¡Póngale! ¡Siempre eso! ¡Siempre eso! No lo saludé porque lo vi. Ahorita mismo lo vi. ¿Dónde, Marilón? Tú no vas a la televisión, ¿no? Programa televisión a mí. ¿Qué es todo? Yo no trabajo en televisión. ¿Cómo en él, señor? Tú no eres el que trabaja en Batman. ¿Bartman? ¿Quién es Batman, eh? ¿Y hay otro que anda sin pensar de ti que es Murquillón? ¿Murquillón? No, señor. Atrás de ti, lo vi. A donde quieras que tú vas. No, no, ¿qué atrevió en esa gente de estar en manos tierras? No, no. ¿Qué le pasa? Se estaba saludiendo la rueda. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? No le pasa. ¿Hay mucho frío por ahí arriba? No, no. Aquí arriba no. Y hay humedad allá abajo. No, calor. Calor, ¿verdad? Calor. Vamos a respetarnos. Mueve, amigo. Murquillón. Es todo de la película. Le... ¿Usted me permite decirle una cosa? Dígame. Yo creo que tiene un hilo así de la camisa. Sí. Sí, que se le... No, es del gancho, que él duerme por la... Él duerme por la... ¡Segretario! ¡Juélele a poner a este señor! ¡Siente eso! ¡Siente eso!